Lola, ¿de dónde es la peluca? ¿Te has salido a ti en TikTok los pillos estos? Sí, pero no entiendo el sentido de... Pues que se meten en dios de la gente a poner de dónde es tu peluca para ver cómo reacciona la persona. Ah, vale. Bueno, todos sabemos que ese pelo es mío. Te va a mamar el culo. Te va a mamar el culo. En el chat privado. A ver. Sofía, prueba a hacerte las trenzas. Es que como Sofía tiene tanto pelo... No, 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 no. Que yo parezco algo mal. Sí, te quedan súper bien. No, a mí el pelo recogió. Es que tengo la cara muy grande. Y eso que tiene que ver las trenzas. Pues que yo pongo una coleta. Ay, que está Beret. ¡Enzo! Es algo súper feo. Espérate, que no soy yo. Yo me quedo. ¡Enzo! Hola, Beret. Bueno, pues yo te amo desde siempre. Estamos en directo y ya está Beret. Ven a saludarle. Pues eso. Es que a Enzo le encanta. ¡Sí! Dile algo, que te está viendo. ¡Qué pago, ¿verdad? Mándale un saludo, que te está viendo. Dile algo, dile hola, tal. Dile algo. Beret. Bueno, pues eso. Que el otro día estaba diciendo a Enzo, tal. ¿Cuándo lo voy a conocer? ¿Te acuerdas? Sí. Pues eso. ¿Cuánto podemos hacer a Beret? Algún día, Enzo. ¿Qué edad tenéis? Yo, 19. Sofía, 17. Y Enzo, 7. No, 8. 8 el 9 de julio. Enzo, quiero tu pelo, dice Beret. El mío mola más, pero vos no. Sí, claro, ¿no? Mira, cuando era pequeño, todo tenía rizado, todo mi pelo, pero cuando me quedé en el pelo, se me quedó ya sin ricitos. ¿Sin ricitos? Me estás clamando tu culo. Aquí me hice unos cuantos ricitos. Bueno, pues eso, despídete de él. Dile adiós. Adiós, Beret. Que se me ha caído bien. Mira, ya, ya lo cojo. El de Sofía mola más, ya lo sé. Es que, mirad esto. Surfers. Mira, que se lo haya dicho a mi hermana que se vaya del directo. ¿Qué? ¿Qué coño? A ver, preguntas, preguntas, preguntas. Enzo, cariño, come con la boca cerrando. Que diga que el pelo de Sofía... ¿Por qué te hiciste influencer o por qué te hiciste famosa? Pues porque empecé a hacer musical.ly. Empecé a hacer musical.ly. Porque TikTok, quien no lo sepa, antes era musical.ly y luego hace poco, hace un año o así, cambié la plataforma a TikTok. Entonces yo empecé en musical.ly en 2016. Creo que me abrí musical.ly, puede ser, en 2016. No lo abrimos. No sé, y yo subía vídeos porque se los veía a la gente famosa subir vídeos y pues yo subía vídeos ahí. Como de las primeras, nena. La verdad es que son vergonzosos esos vídeos, pero... Y no sé, empecé a conseguir seguidores, tal. En tercero de la ESO estaba en clase de... Estaba en clase de música. Y llegaron 15.000 seguidores en musical.ly. Y dije, wow, 15.000 seguidores en musical. Y que en Instagram a lo mejor tenía mil, ¿sabes? No era nada. Y no sé, fue poco a poco. Y desde ahí, pues, hasta aquí. 13.000. 12,9... Ah, vale. Ha subido. 13.000. Ha subido, ¿no? Sí, ha subido. 13, 13. ¿De dónde son vuestras pelucas? Me mío con la gente, ¿eh? ¿Pero qué no es peluca? La peluca de Enzo. Mira, mira la peluca, pinche güey. No es peluca. No es peluca. Explícate, Enzo, que no se ha enterado. Ah, ah, Enzo, cariño, la piel. Que no me duele. Pero de impresión. De impresión. ¡Tienes peluca! ¡Tienes peluca! Yo soy loco cuando lo mueve así. Lola, ¿tienes pensado hacer algún viaje este verano? Pues como todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere este viaje, no sé. Quiero ir a Mallorca, quiero ir a Cádiz, quiero ir a... A muchos sitios, no lo sé. Al norte sí que voy a ir 100%. No voy a ir a la nieve porque me encanta. Pero la nieve en verano, no, cariño. Una cosa. Una cosa. Una cosa. ¿Qué? Pero bueno. Ay, Enzo. Bueno. Eh, ¿por qué se me pone con brillo en la cara? Ya. Enzo, cariño, ya, eh. Sabemos que estás comiendo chocolate. Blanco. Ay, qué rico lo mueve. Se me está derritiendo. La pregunta es dónde no quiere ir, efectivamente. Pero bueno, como todo el mundo, todo el mundo queremos ir a todos lados, ¿no? Vamos, digo yo. Yo soy loco cuando él lo mueve así. Tú no sé, madre mía. Yo quiero ir a Estados Unidos porque ahí... No, también quiero ir a Miami. Yo quiero ir a Estados Unidos porque el Halloween no es como aquí en España. Ahora nos vamos con los amiguitos y no es como en Estados Unidos. Toc, toc. Toc, tic. Me das chuches y te pongo las chuches en tu jardín. Ay, qué bueno que ha sido eso. Toc, tic. Muy bien, eso me... Dame chuches, eh, que te pongo rastros en mi puerta. Bueno, sí, la verdad es que yo he dicho algo muy mal más, pero porque es más de ellos. Ya. Ya como aquí... No me has soñado. Ya como aquí... Somos paos. Ay, yo estoy de bravo por ahí. Enzo, ¿qué? La madre que me va a parir también es tu madre. Vete a ver la tele. Venga. Me estoy viendo la humorzeta. Enzo, límpiate el labio. Chúpatelo a un lado. Chúpatelo. Muy bien, venga. Y come con la boquita cerrada. Es que me deslumbras. Claro, porque soy tan guapa que deslumbras. Hago sol. Enzo, para, por favor. Enzo, ¿o comes con la boquita cerrada o te vas de aquí? Te vas, te lo juro. ¿Conocés a...? Enzo. ¿Conoces a una agencia así? Dios mío, qué gallo, ¿no? Lo conozco desde hace mucho tiempo. Está el artista de Musical.ly. Viejos tiempos. Es que Musical.ly era distinto. Mira. Eso se tiene Enzo de que viva con Sofía. Ah, y conmigo, ¿no? Soy top. Enzo... ¡Enzo de él! ¡A ver, ya va! ¡Él! ¿Qué te ha poseído el demonio? ¡Sí! Venga ya, vete. Te vas castigado. Te vas... Sobre el modo emotiva, repasando, huide. Solo encuentras un motivo firme para continuar. ¡Madre mía, para el coro vamos! Soy una noche escondida que logró cambiar tu vida. Cuando estás sin salida. Con Aarón digo sí, ¿eh? Me temí. Ella va y viene como... Del momento. Como si se parara el tiempo. Ay, a Lanzarote también quiero ir. Bueno, yo me quiero ir. ¡Atrévete! ¡No te salen! Enzo, ya, por favor, me estás poniendo nerviosa. A Lanzarote y a... Y a... A Italia. A conocer un italiano. Mira, Lola, qué obsesión. A su Italia, Luni, no. No, broma. Eh, no, pero... A Lanzarote sí que quiero ir. A Lanzarote voy 100%, en plan, ese viaje es tan mente. A ver, Lola, me gusta ser militar. Vale, me doy... Y también me gusta ser policía. Que he decidido de mayor. Que te vayas, Lene. Enzo, es broma, cariño. Enzo, relájate. A que saco un machete de la cocina, ¿eh? Enzo, tenemos un machete. Enzo, mis trenzas. ¡Ah, toma! Mis trenzas. Mis trenzas. Enzo, te está dando un ataque de prioridad. ¿Cómo se se...? ¿Cómo que tengo la mano? ¿Qué es esto? A Teruel no creo que vaya. Ya he ido. Uf, ya he ido tan bien. Fui de viaje de cinecursos en sexto. Yo, yo en las vacaciones he ido a la... He ido al sofá, y del sofá he ido a la cama. Y del sofá, y del baño. Y del baño he ido a la cocina. Sin mi viaje. ¿Sabes, Enzo? Es que no te hemos preguntado. ¿Por qué me brilla la cara? Porque eres un sol. Gracias, Sofía. Es que me... No sé por qué me brilla el jepe, ¿no? ¡Rola! Una cosa. ¿Te acuerdas el vídeo ese que decían que yo era raptado? Si que le hagan chingos. Sí, es verdad. Amor, lo siguen diciendo, ¿eh? Aún de vez en cuando, siguen con la brumita. Ya. Y ponen mis fotos. La mala es que los va a hacer. Díselo, Enzo. A Gran Canalla también voy a ir, chico. Me voy a recorrer a España. Y las de las paredes también me las de ropa. ¡Rola! ¿Qué? Que los viajes no son gratis. Claro que no. Que tienes que hacerle así al del avión. Toma, basta. Que no es como un autobús. Tome. Ay, vamos a jugar a adivinar la canción. Venga, me voy. A ver. Yo también. No, yo pongo la canción. Venga, tú pones la canción y yo tengo que seguir con la letra. Yo también. Pues tú no te la vas a saber, cariño. No, tenemos que decir el título. Lo que les digo antes es un punto. No, el título no. Es decir, la letra. Sí, la letra. Vale, está mi peli. Enzo, cariño, de verdad. Enzo, ya. Javi, ya, tío. Es que no hay espacio. Que te relajes un poco. Que no me relajo. Te relajas. Relájate. Te relajas. Vale, yo voy a poner una canción al azar, ¿vale? Y la sigues tú. Y luego al revés. Venga. Una, dos y tres. Es que ya lo he visto. Bueno, pero... Vale, vale. Tengo que seguir la letra. Adelántalo un poco, ¿no? Tengo que seguir la letra. Chequea como se menea. Chum, 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 chum. ¿Otra la sabe? Ya. Se la estáis. Uuuuuh. Chequea como se menea. Otra. Vale, esa ya la he adivinado. Tengo que poner alguna que yo me conozca. ¿Otra la sabe? ¿Otra? ¡Puta! ¿Qué es lo que dice? Vale, otra. A ver. De un sentimiento. Me decía que las cosas del tiempo. De un lugar, de un momento. De una palabra, de un recuerdo. De una noche, de un endebo. Tranquil, nene, nene. No le doy el deseo. No le doy el deseo. No le doy el deseo. No le doy el contexto. Madre mía, no la paga. Me la sé, me la sé. Me la sé. Joder, te salen solo temazos. Se menea, bailando pura candela. Se menea, y yo quiero saber cómo es que baila la julieta. Julieta baila como es que baila la julieta. Pero no pases tan rápido, que me estás agobiando. A ver, un poco de pausa. ¿Es que te censuran en el directo por derecho de autor? No, que pauses y te esperes y luego pongas otra. ¿En serio? ¿Por qué te quitan el directo? Por copyright, por la música. ¿Qué es eso? No las habéis polines. ¿Lo voy a dar? ¿Qué mierda? Espérate que venga. Pues yo la tengo en núcleo. Y tú te soltas conmigo y no estás persia. ¿Lola no sabés cuál es? Madre mía. Mira, yo no diferencio una canción de reggaetón con otra. ¿Qué haces? Porque... A Enzo no le gusta el reggaetón. Mira, lo ves persia, lo están diciendo... Persia, persia... Vale, vale, así sé la letra. Venga, ponerme la letra que así me la sé. Por eso hoy sé... No voy a pensar en ti. Tengo a un poco que me quede. Pero es que pones... Yo pongo... Hombre, no es el minuto en el que empieza el estribillo de cada canción, mi amor. Es que pones el estribillo. Es que de verdad. Es que pones el... Una canción de tal, yo te voy a hacer de otra. A mí eso me agobia. Lola, tú sí que me agobia, nena. Sí, sí que te voy a agobiar. A ver, no conectamos con alguien. No sé si nos estamos así. Dijimos la fan. Enzo, tienes unas ideas. Y muchas gracias por tus palabras. Tú sabes lo que es la idea. A ver... ¿Qué, qué, qué? Madre mía. ¡Ay, en la parta! Gorda. Parta. ¿Qué? Cuando tú vengas... Madre mía. ¡Sola en tu cama! Me voy a... Me voy a... Me voy a... ¿Qué bien que vengas? Ra... Raúl. Ahora vengo, ahora vengo. La curiosidad... ¿Qué es para merecer esto? ¡Macho, no aguanto! ¡No te quiero tener! Vale, ya. Es que me yo muy bien. Ya, ya, ya. En plan, ya, Sofía, ya. Es diferente cuando nos comemos. Luna, estoy jugando con la ley de atracción. ¡Madre mía! Es el de abajo porque me gusta el sol. Lo... Ruina. ¿Quién es tu amiga? Está conectado a mis iPods. Hermana, que se... Que se corta, tía. Tía. ¡Nera! ¿Qué te pasa? Ya te escuché. ¿Qué te pasa, tí? ¿Qué te pasa, payasa? ¡Ay, ay! Ay, la Loli, qué guapa está. Que parece que se te ha subido la regla otra vez a la cabeza, tía. Gracias, bombón. Es del sol. Tengo ya. Ya, vete. Como en los tiempos anteriores, tía, que se te ha subido la regla al cuello. Como en cuarentena. Dígame, ¿dónde estás? ¿En el McDonald's? En el van, tía. ¿Y con quién estás? Con un amigo. Ah, sí. Es que te iba a poner un poco pichipu. ¿Qué? Que a ti va la conexión un poco pichipirri. Perdona, ahora me va genial, cariña. No hay lentes. No sé. Cuéntame algo. ¿Qué has hecho hoy? Tía, pues... Ah, y he discutido con unos de Vox. Casi con todo el respeto del mundo. Bueno, vamos a dejar la política de lado. No, a ver, de Vox no. En plan, que a mí me hace una enrevista, tía. Que me queda hacer una enrevista a mí. Me queda hacer una enrevista a mí. Unos así como... ¿Quién? Pues gente de Vox y eso. Y tía, yo estaba así fumando y se ve la bandera, tía. Y digo, no, no, gracias. Digo, oye, no. Muchas gracias por tu interés. Claro, le digo, no. Y me empieza a insistir, tía, a grabarme con la cámara y el micrófono seguro que estaba grabando. Y le empezamos a decir que no, tío. Y ya le he dicho, mira, como me estoy grabando eso. Y luego yo lo veo en algún lado, te mato. ¿Vale? Ah, sí, tal cual, ya lo has dicho. Ah, sí, no, no, tal cual. Tía, ¿por qué no va la puta conexión? Mira, te hacen los muertos de todas. Te veo súper guapa, eh. Te veo... Sí. ¿Por qué no me has visto el conejo, Lola? Es que es la chica de esta, ¿tú no sabes quién es la chica de TikTok que habla así? Bueno, tiene vídeos así. Que dice... Se me han caído la... Ahora sí. No, tía, es que yo esas cosas no las veo. Es que no eres tiktoker, ¿verdad? Pues claro que no. Yo soy la madre. Es que es una definición única. Di que sí. Bueno, Bonbon, pues como... Eh, Cari, pues nada, a ver si nos vemos pronto. Sí. Si voy a Madrid te aviso, que quiero ir. Sí, no, no, tú tranquila, que yo esté verando Santa Paola, eso. No, sí, este verano te vienes a mi casa. Donde estés tú me reporto en tu zona cada día. Bueno, culona no. Culona no lo sé. Pero otras cosas a lo mejor sí. Tonta. Vale, un pentemono... Y dejar a mi Lola que me vuelvo loca, ¿eh? Es que de verdad últimamente... Son muy pesadas, tía. Muy pesadas todas. Cerdas. Adiós. Te amo, Lola. Es un momón. En fin, la hipotenusa. Me acaba de entrar hambre al decir que estaba yo. A ver, Ela, cariño, ¿te puedes quitar de la cámara, princesa? ¡Ela, me molesta! Me molesta. Bueno, uno, alguien más. Venga, voy a hacer así un directo así un poco bastante random. Hostia, son las 10 de la noche. Sí, y como no, yo se lo hace una noche. Como yo. Son las 10. ¿Y qué? ¿Tienes hambre? ¿Pedimos algo? Profía, no vamos a pedir comida. Hay comida en casa de sobra. Para cocinar. ¿Cómo se llama la gata? ¡Ela! Venga, voy a hacer un... Bueno, ¿habéis visto mis ojos? Son verdes. Sí, igual debería escribir. No, pero son verdes y marrones. Es que la gente no se da cuenta. Mira qué bonitos. Verde y marrón. No es un verde claro, pero mis ojos no son enteros marrones, oscuro. El verde con marrón. Más largo, agua. ¿Qué iba a hacer yo? Venga, voy a meter así a gente al tonto. ¿O qué? Pues cuidado con que me da gente a criticar. Que me criticar. Que me criticar. Que me criticar. Me calma, si te toco. ¿Perdona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, déjame tu móvil. Que me criticar. Que me criticar. Que me criticar. Argentina, ¿la has felicitado? Me cago en la... Dios, vamos a hacerle un vídeo, tío. Y se lo mandamos a la otra. Es que encima me han hablado. Para felicitar a... Joder, tío, se me ha olvidado. Vamos a hacerle un vídeo. Vale. Bueno, vamos a hacerle un vídeo. Vale, entran. Una, dos... No, con la cámara de Instagram. Que luego esa se le da la vuelta. ¿Qué más da? Está bien muy fea. No, esa se le da la vuelta. Lo bueno, no es un vídeo, sí. Una, dos... Pero ponla aquí que sería muy guapa. ¿Hablas tú? Venga, hablo yo. Habla tú, nena. Ahora sí mojo en el directo, chaval. Hostia, Mariela. A ver. Hola, Valentina Bombona. Que queremos decirte con muchas felicidades. Que espero que te hayas pasado hoy súper, súper, súper bien. Que cuando te veamos prestaremos un montón de besitos y nos pasamos súper bien juntas. Que te queremos un montón y que cumpla mucho más. Adeu. Somos la mejor de hoy. Venga, voy a meter al Jorge Isairus, que este tío me hace una gracia. Hostia, ya ves el de Cristos. El Jorge, Jorge. Tengo que dejar de hablar así porque parezco retrasada. Lo eres, tío. Parezco retrasada, pero es que es un... En plan, se te pega. Es como lo de... Ay, que está Valentina en el directo. Me cachis de la mar. Valentina, te queremos. Ala, qué mal. Es que somos... Tu prima somos un desastre, ya lo sabes, pero bueno. Madre mía, qué vergüenza. Que somos un desastre, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a meter las rivers. Úneme. ¿Tú quién eres? Pero tú quién eres para venir aquí y exigir. ¿Tú quién eres? Yo no sé. Espérate. ¿Tú no eres la de Cancún? ¿La de Cancún? ¿Tú eres la de Cancún? La de los paquetitos. Tú eres la de... Pues me ha llegado un paquete. Marina, estamos de broma, ¿eh? Entonces, sabes que yo te quiero. A ver si la gente va a decir, hostia, se están burlando de ella. O sea, nos reímos con ella, ¿no? No, solamente TikTok. Loles, que se meten con rivers en directo. Es que la gente es mía asquerosa. Venga, vamos a meter a... Ay. Ay. ¿Qué no? Tú quieres que yo te coja de las coles y las trenzas y te estampe contra el suelo, ¿no, cariño? Todo eso lo que quieres cuando te vea. Que te agarres de las dos trencitas, que las tienes muy largas y te estampe. Yo quiero que me agarres de las trencitas. Tía, qué roja está. Y tú, qué blanca. Pero, cariño, más en tu vida. Se me olvidaba que habías estado en Cancún. Se me olvidaba. Se me olvidaba. ¿No sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Que me has visto, que me he puesto morenita estos días y te he dicho, voy a ponerme un bikini, voy a tomar el sol en mi balconcito, a ver si pillo un poquito de color. Y eso has hecho. Mira la cara que pone. Pero te has visto, ¿verdad? Que pareces un puto. ¿De quién? Tú me vas a hablar de mi demora y no me has visto. ¿Estoy guapísima, sí o no? Dime la verdad. Dime la verdad. El hombre es con dos colores y que pareces un... Y tú igual, tía, que te has quemado todos los moufletes, chica, pero ponemos crema. Póntela tú. ¿Tú eres que no se pongan crema y se quemen? Por favor. Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que te gusta. Te gusta que te quemes, chica. Te lo juro. Enzo, me estás deslumbrando y me voy a cabrear, ¿eh? Pero, tía, luego no te duele que te quemes. No, es que no me duele, te lo juro. Yo es que no me he quemado en mi vida. Porque como soy morena ya de por sí, no se falta ponerme... Es que si tienes un moreno permanente durante todo el año. Sí, entonces cuando te voy a moler no se te nota. La cartija, para intentar conseguir mi color y te pasa eso. Y a mí no me va a pasar eso en la vida. Qué hija de chifis. ¿Qué es lo que puedo decir? Estaba negra. Se te ha cortado, ¿eh? Es que, Marina, paga el wifi, por fa. Paga el wifi. O lo paga... Paga el wifi, Marina. Que te perdemos en ocasiones. He puesto los datos, ¿vale? Ahora sí. Es que hablabas, se te escuchaba en silencio, luego se te escuchaba la voz. Una cosa súper... You know. Wifi va a fatal. Me lo voy a cambiar de compañía. Sí, la verdad es que te veo bastante borrosa. Pues ya te he traído bien. Que a mí también me veo bien. ¿A que está borrosa? Sí. ¿Vosotros me veis borrosa? Sí. Dice el Cyrus. A mí no me vete con gente guapa que parezca un mafeo. Es que es buenísimo, te lo juro, ese hombre. A mí también me hace buena gracia. Me veo todas sus historias todos los días. Igual que la leto, tía. En plan, me paso los días viendo las historias de la leto. Se te corta, Marina. Wifi, wifi. Chúpamela. Es que va a ir con retraso. Tú hablas con retraso. No, vosotras habláis con retraso. No, tú. Voy a llamar al de la Wifi a que me devuelva mi dinero. Págame. Págame. ¿Cuándo tienes examen, Reina? El viernes empiezo. Anda, qué divertido. ¿Y cuándo los acabas? El viernes dentro de dos semanas. ¿Te parece divertido? ¿Y eso qué día es? El día 4 de junio. ¿El qué día? 4 de junio. Joder, me sacaba súper temprano. Tú gané el término, tía. El 15 de junio. Y se petó. Pues te jodes, cerda. Ahora yo soy la reina. Que os jodan, cerdas. Ahora yo soy la reina. Así es loco. Sí, ya terminé súper tarde. ¿Y cuándo empiezas? El martes que viene tengo uno. Sí. ¿Qué estás tirando? De derecho. De derecho. ¿Y qué tal? Mi boteda ya, cariño. ¿Qué es el derecho? ¿Hay algo de derecho? ¿Qué qué? ¿Qué quedáis? No lo sé. Lola. No lo sé. ¿Para qué te voy a mentir? No lo sé. Oye, pues está bien que lo vayas sabiendo ya, ¿no? En plan, ya toca. Sí. Sí, me pongo la fila de esta señora. Sí. ¿Y tú, Sofía, qué tal? Pues yo aquí viviendo la vida loca. Ella me hizo con exámenes. ¿Tú cuando acabas? ¿Por qué se te ha cortado hoy? Es que se te peta, cariño. ¿Entonces en primera de bachillato? Un segundo. Sí. Primero. Los que te... Gracias, Marigan. De verdad. Hagan. Tú lo vas. Por tus ánimos. Me encantan. Meter a Isairus, que me hace toda la gracia. Pero si es que con tu wifi no se puede mantener una conversación. Wifi, de verdad, te va como el culo, te lo juro. Mira, te pierdo. Salte y vuélvete a meter. Que te va como el culo, te lo juro. Es que, Marina, con esa mierda de wifi, ¿a dónde vas, cariño? No. Te mientas al Sairus. Pero el Sairus no es el apellido de la Hanna Montana. Miley, no. Sofía es la de Miley y Sairus así con... ¡Toma! Tengo la razón, como siempre. Pues no sé si el Sairus era apellido suyo. Se lo ha puesto porque lo ha salido de la punta derecha. Huyo, huyo, huyo. Vamos a preguntárselo. A ver, y la Rivers ahora la metemos. ¿Hacemos los tres o es too much? Se pueden los tres. ¿Es too much o los tres? No, dale. A ver, Jorge, cariño, cuidado con lo que dices, ¿eh? No queremos cosas... No quiero tener ninguna pelea contigo, ¿vale? Así que cuidadito con lo que dices. Deja el móvil quieto que me se ha puesto muy nerviosa, ¿verdad? ¿Y qué hago si está la gata? ¿Dónde pongo el móvil? Pues allí. ¡Te vienen cositas! ¡Se vienen cositas! ¿Qué está la Lola? Estoy aquí con mis amiguis. ¡Hola! ¿Qué hacéis? Pues nada, aquí. Me chill. Me voy a ligar a Ibelki que le he visto... ¡Mis cojones! ¡Guapa! A mí me ve desnudo y yo gano, ¿eh? Y con este filtro de labios de mamadora... Flipas. Vale. Te pasas, cari, te pasas. ¿Mamadora Luxury? Eh, por supuesto. Me pongo el 26 de morro. A ver, ¿dónde está Marina? Marina, te has ido... Pero la meto a la Mayrin, ¿no? Es que tiene el wifi de cuenca. Te lo juro, tío. Le va fatal. No sé por qué. Le pago yo uno. Mira Ibelki. Ibelki, guapo. Estoy, mira, estoy en una casa solito. Una cama de matrimonio. Adoramos la vida. Si quieres que te saque, no, ¿verdad? Pues entonces cállate la boca. Ah, porque es un family friendly. Sí, mis directos son family friendly, así que cállate. Family friendly que se lo quieres tomar a ella. Vale, vale. Chicos, vamos a hacer un unboxing de ropa de Shane. ¿Así te gusta más? No, tampoco. Publicidad. Vale, pues me callo y ya está, tía. Sí, creo que calladito está mejor. Marina. Sí, no, mira. Es que la he metido hace un buen rato, pero no se conecta. Marina, mi vida, métete. Marina. Marina. Ah, porque es que le he dado a unirse, pero creo que cuando le he dado a unirse se ha ido. Se lo tienes que enviar por privado. Mira, está. Ahora le puedo achar. ¿Qué te va a decir? ¿Tu apellido es de coña o es tu? Sí, sí, sí. Soy primo de la Miley Cyrus. Ay, pues, ¿quién sabe? Te lo has puesto por las risas, ¿no? Me lo he puesto por las risas. Oye, que parecía que tenía bigote con el secreto, no me gusta. Me lo he puesto por las risas. ¿Cuál es tu apellido real? ¿Quieres saberlo? Sí. ¿Qué apellido me pega? Martínez. ¿Le va a decir el mismo? Verne. Jorge Verne. Yo soy diferente que Martínez. Martínez es muy chico. Verne no era un escritor. Como el escritor. Por eso soy poeta. Qué fuerte. Está chulo, ¿eh? Me ha sorprendido. Y de segundo Sancho. Como Sancho Panza. Me está fascinando. Te lo juro por mi hermano que se me muera ahora mismo. Enséñame tu DNI, bebé. Mira, y te voy a enseñar la foto del DNI que da la H. ¿Quieres ver mi foto del DNI? ¿Estás segura? Jorge Verne Sancho, estoy flipando. A ver, tampoco lo digas muy alto, que hay 10.000 personas y me buscan en el Google. Vamos a googlearle. A ver, que no se me vea el S. ¿Cómo se gira? A ver. Mira mi cara. Pareces un narco. Literal. Mira, Jorge Verne Sancho. Hostia, mira. Verne Sancho. Estoy flipando. Increíble. Flipa, guapa. ¿Sabes lo que pareces? He mejorado. Pareces un cani de estos de 13 años que va con el abrigo, el panorazo, o sea, la parca esta, el tupé. Literal. Literal. Sí, pero es que ahora me gustan los canis. Antes era uno, ahora me gustan ellos. ¿Has solucionado? Bueno, sí, poco a poco. ¿A ti te gustan canis o cayetanos? No sé. Te da igual. ¿Qué? Sofía. No sé, a ver, es que ni un extremo ni el otro, ¿sabes? Es un mix. Qué fantasía. A mí es que me da igual. Es que los cayetanos son muy cayetanos, los canis ni... A ver, no tengo nada en contra ni de los canis ni de los cayetanos. Pero no me gusta catalogar a una persona rollo con un estilo. No sé, yo mentira. Me pone uno en la foto, parecías gay. Es que lo soy. No quiero parezca. Es que soy un marido como un piano. Es que claro, pan. No le tengo que filmar. Es que la gente está mal. A mí no me llames heterosexual, que a mí eso no me gusta. Muy bien. Las cosas claras. Claro que sí. Muy top. Tú, de Navarra, ¿no? Y que estás de vacaciones. Estoy en Madrid, guapa. Viniste y no me avisaste. Que no pude, que fue un día. Fue un día, ¿eh? Bueno, yo estoy aquí hasta el 24. Pues sí. ¿El 24 que hiciste domingo? Estamos a 17. El lunes, el lunes. Me he cogido dos fines de semana para salir dos fines de semana de fiesta. Claro, allí no hay toque de queda, me cago en mí. Y allí estamos hasta la bruja. Yo me cogí un pedo el otro día que no sabía ni dónde estaba. Llegué, llevaba un año y pico sin beber, me metí la lengua con un colombiano, luego me fui a casa de uno, un cuadro, un cuadro, pero no me cancelan, no me cancelan. Experiencias de Saiz. Tú no tienes control. No, pero yo sí, yo tengo mucho control. Sí, ya veo. Yo controlo. Yo controlo, dice la madre que lo parió. ¿Qué pasa, qué pasa? Uno pasa lentamente. Dice, sí, sí, yo tengo control. No es alcohol, no es alcohol. Yo no bebo alcohol. Ella bebe. ¿Qué es eso? ¿Amarillo? Mira, la garrafica de agua. Sí, te lo crees tú. Tú te lo crees. Yo. Cinco litros. Me los he bebido hoy todos. Hace mucho que no salís de fiesta, vosotras no. Tampoco hay ganas. Con un novio a un Netflix y a la cama. Todo el invierno. Yo no tengo novio. En plan, no digo nunca, nunca he tenido novio. Bueno, perdón. ¿Qué? Que ya te llegará, que no hay prisa. Tengo 24 años, se me pasa el arroz guapa. Usted, ¿tienes 24? ¿Tú de qué año eres? Yo del 02. Yo soy del 97. Pues yo soy del 04. Dios, pero es que yo pensaba que tú tenías 20. Pero porque el ácido y el urónico hace milagros. Coño, no me pillé. No, pero escúchame, de verdad, yo... Te lo juro, que te acabo de enseñar el de mí, que soy del 97. Ya, ya. 24. Por eso se me pasa el arroz. ¿Año? ¿Eh? ¿Que te los has cumplido este año o vas a cumplir bien? No, no, los he cumplido ya. En marzo los cumplí. Fatal. Me hago viejo. Me se me pasa la cara del pelo. Todo mal. No, todo bien. No te preocupes. No sé. Fatal. ¿Esta dónde va? Hemos pedido cena y no viene. Pásate un poco, que tengo hambre. Compartí. Ahora están en directo Marina y Dani. No sé qué trama en estos dos. Sí, se ha acabado de donde yo te diga y no va. No va la vuelta. Qué circo. Yo no puedo hacer directos solo. No me deja Instagram. Me tiene castigado. Hostia, a mí eso me pasó. Yo hacía directos. No, mira, mira. Mazo. Yo hacía mazo de directos y estuve como dos o tres meses castigada sin directos. ¿Y por qué te lo citaron a ti? A mí no te volvieron, si no. Ah, es que a mí no me verifican. Bueno, escúchame. A mí me verificaron en el 1,9. O sea, que fíjate tú si me tardaron en verificar. A mí tampoco me verifican. La verdad. ¿Pero tú también eres tiktoker? Tiktoker de éxito, cariño. Es que yo no conozco a tiktokers. Ah, no. En plan, yo me pierdo, mazo en tiktok. Yo conozco a cuatro maripones pintados de tiktok y ya está. Vale. Pero porque llevarás poco tiempo, ¿no? Claro. Y porque solo me interesan los chicos guapos que voy bajando por el Parati y ya. ¿Los de Estados Unidos? No, me gustan españolitos. Marina, te estoy metiendo todo el rato, pero me pone que no te deja unirte. Marina, hija, cómprate el iPhone 13 ya antes de que salga. Marina, le llevo diciendo que hay que quedar toda la semana porque tenemos que hacer cositas, se vienen cositas y no me contestan los mensajes y luego me relacionan una historia y se quede. Me quedas tan ancha y no me escuchas los audios. Qué perra. Hola, Marina. Un poquito. Está circo. Dani, también te manda a ti solicitud y no te metes. No sé qué es que haga. Un cuadro, un cuadro. Bueno, pues eso, no sé. Qué sos, 10 y 20 ya, ¿eh? Madre mía. Me das calor. Sí, que también estoy llevando. Marina, es en directo, pues no sé. ¿Tú qué mascota tenías? ¿Tú tenías un...? Dos ranas. ¿Qué dices? A ver. Teníamos. Me las ha matado. ¿Qué dices? No puedo. O sea, teníamos dos ranas. Adoptamos dos ranas. Fuimos al río, cogimos dos ranas y no duraron ni 24 horas porque las mató. No las maté, no las maté, no las maté. ¿Cuenta cómo fue? Se me olvidaron en el local. En una bolsa metida. Hostia. ¿Ves mi cara? Yo no me estoy riendo. Sí, ya tampoco, la pobre. Pero esta historia es verídica. Te lo juro por mi hermano que se me muera. Mira, no, 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 espera. Si tengo los audios, tengo los audios de Albert. Tengo unos de las por la mañana tiesas. Pero que yo no fue mi culpa. Yo me fui a mi casa y a mí la rana se me olvidó en la bolsa. ¿Qué hago? A ver, Jorge, corazón. Si tú tienes la respuesta. Es que yo, para empezar, si tuviese una rana, estaría pendiente de la rana. En plan, no se me podría olvidar. Es algo importante. Ya, pero era a la una de la mañana y yo no tenía tabaco. Y yo estaba pensando en... Y yo estaba pensando en fumar. Ese chico... ¡Mi novio! Ni de coña. No te va, no te va. Cariño, fue por la mañana y ya estaba muerta. Dame un segundito, dame un segundito y os lo dije. Hacerme lo que yo os lo dijera. La rana muerta. La rana. Oye, Ibelki, cariño, ¿tú de dónde eres? Yo de Valencia, tío. ¿Y por qué no vienes a Madrid? Voy mucho. Voy cada equis tiempo. Yo estoy aquí dos semanas. Estoy solo. Solo, solo. Yo he visto gente de fondo, ¿eh? Ya, pero la gente... Yo la he hecho en un minuto. Yo soy rápido. Pero tú no me sigues a mí, yo a ti sí. ¿Por qué? ¿Me sigues? Claro. ¿Cómo no voy a seguirte ese cuerpo de escándalo? Pues solo me queda pedirte perdón, tío. Ahora mismo te sigo. Pero tú eres mayor, ¿eh? Yo me sé que eras noches pequeño. ¿Qué edad me echas? Ya lo sé, 22. No, 23 si es ayer. Ah, bueno. Mientras tengas más centímetros que años, todo bien. ¡Jorge! ¡Te voy a sacar del liento! ¡Te voy a sacar! Ya, Lola, ya. Ya me tranquilizo, ya me tranquilizo. Oye, yo venía a decir, básicamente, que, oye, que Lola me parece fatal. Quiero decir, Jorge, tú sé cómo eres, natural. Estoy family friendly. No hables así. No hables así. Te lo tengo diciendo tiempo. Uy, que eres mi madre. Sí. ¿Qué? ¿Te le estoy incómodo? Que no entiendo. Te voy a decir algo y se calla. La tensión se palpa en el ambiente. Lola se incómoda. A ver, el directo es mío. Cuando me salga del coño, se echa el otro. Ya. ¿Tú me sigues a mí? Lola tiene el control. Yo no sabía ni quién era. Bueno, y Belki, ¿qué quieres decir? Yo venía simplemente a hacer unas buenas noches, tío. La verdad. Ah, pues buenísimas noches. Yo voy a cenar ahora pollo. Yo he cenado pollo. Vengo de cenar ahora. Pollo rebozado. Yo también rebozado. Adoro pollo rebozado. ¿Qué ha cenado, Lola? No he cenado. Pues cena, guapa. No sé, ahora. Joder, va. No sé, dentro del directo te repito callar. ¿Qué pasa? A mí es que yo me pongo en tensión. Estoy así ahora. Hola, tengo un hambre que me muero. La madre que me parió al... Y Belki, ¿me vas a seguir y nos vamos a conocer? Por supuesto que sí, Jorge, tío. No. Sí, sí, luego voy a Madrid. El cabrón no nos vea nadie. A ver, va. Escúchame, fui a Madrid hace como tres horas. Lo veamos. Pero que estuve un día, un día y medio. Y no puedo quedar con mis hijos de ahí. No puedo hacer nada. Ojalá. Pero ¿cuál es tu nombre real? ¿Un qué? ¿Tu nombre real es Isaac? Isaac. Ah, vale, vale, vale. Es bonito, ¿no? Más que tú, no. No sé. ¿Ha visto Lola? Yo no le digo algo, joder. ¿La has tirado en serio? Sí, pero a ti también te voy a sacar ya. No, no, pero avísame porque antes de que me tires me largo yo. Tengo mi dignidad, ¿sabes? Es que os iba a tirar a la vez, pero me ha salido mal la jugada. O sea, qué inútil. Jorge, te quiero, cariño. Lo siento por haberte tirado sin despedirme. Ahora te digo por direct, ¿vale? Ahora te lo digo. Bueno, curre, el que cenes y que digieras bien la comida, que no te sientas bien por la noche, que luego tendrás pesadillas y no. De verdad. Cuando cenas mucho y pescado y tal. Sí, de verdad. Sí, sí. Ahora hablamos. Va, chao. Venga. A ver, ponme el directo al Jorge este. Puedo ver si hay un sitio, lo siento. No era mi intención, te lo juro. Que tengo mis razones, es por una cosa. Pero no puedo decirlo. Pero bueno, chicos, toma. Que te esperes. Bueno, chicos, buenas noches. Estudiad y cenad. Chao.